¿Qué? ¿Te fijas en tu WhatsApp y no hay nada escribiéndote? ¿Y suena la canción de Goku? ¡No! ¡Queda un cupo para un país! ¡Listo! No se rían, chas, no se rían Y fútbol ¡Listo! ¡Nada más, no! ¡Eso es lo único! ¡Pueda empezar y reponerle! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pum! ¿Qué? ¿Por qué no lo pude poner? Ok, ya está, ya está Ahí está, ahí está, ahí está La convocatoria para el Torneo ¡Listo! Para el torneito de chill De chill El torneito de chill Ok ¿Mil dólares para cada jugador? O sea, ¿10 mil dólares? ¿Tú me has visto cara de jeque árabe? ¿Usted, señor, me ha visto cara de jeque árabe? Hablan como si fuera poco, ¿no? Estos ratones Bro, ¿qué coño? Me han visto con cara de Twitch Rivals ¿Qué mierda para dar 10 mil dólares de premio? Hablan con... Oye Mira, la gente que empieza a comentar Que es muy poco Y que ni siquiera tiene sub Y ni siquiera le ha tocado la regalada No tiene voz ni voto en mi chat, ya No pueden estar hablando Que es muy poco Agradecido con el señor Andy, me sigue baneando el mod ¿Cómo te va a banear si estás mandando bits, amigo? ¿Cómo vas a hablar si te ha baneado? Gracias, amigo ¿Quién? ¿Por qué no me sale nada acá? Ok, es raro ¿Por qué no me sale nada? Gracias.